Festejo que lo dividimos en dos partes, como habíamos dicho anteriormente. El día 4 son los actos protocolares, con la presencia de autoridades de la provincia, autoridades locales, las instituciones y demás, que va a comenzar a las 9 horas en el cementerio local con descubrimiento de placa y a las 10 horas en Plaza San Martín, donde tenemos una serie de actos formales, pero más allá de eso, digo, de un montón de reconocimientos a personas que han pasado por nuestra localidad, como familiares de expresidentes de comunas, familiares de las primeras familias colonizadoras, reconocimientos especiales a personas que en su momento han trabajado de manera desinteresada para la comunidad, y bueno, nos va a llevar seguramente toda la mañana, luego vamos a almorzar a las 12 y 30 con las autoridades y volvemos, regresamos a las 15 horas a Plaza San Martín, donde ahí hacemos el desfile de instituciones, de maquinaria agrícola, que se va a hacer presente de la familia Bresi de López con algunos tractores de la época, maquinaria moderna, agrupación tradicionalista, el desfile también de las fuerzas de seguridad de la provincia, que también nos confirmaron que van a asistir, así que bueno, eso sería lo que sería para martes 4, que lo tenemos ya armadito, diagramado, como para poder, que salga de la mejor manera. Y después el domingo 9 sí, hacemos los actos festivos en Plaza San Martín, donde ya veníamos con tiempo reservando la actuación de algunos grupos musicales, que ya los tenemos confirmados, como es Ranser, como es Torrente de Córdoba, Hernán Narváez, y la presencia del humorista Gato Peters, todo también se va a realizar en Plaza San Martín, con un evento gastronómico así al aire libre, porque creíamos que era conveniente, por una cuestión de costos, hacerlo tipo food truck, más las instituciones locales también se van a hacer presente con comidas, y bueno, y el show durante todo el día, que arranca 11 y 30, 12 horas, hasta las 20 horas más o menos. Bueno, qué importante, porque me imagino que toda la localidad está esperando estos festejos, porque además, como decía, son populares, entrada gratuita, pueden asistir, y la idea es que sea toda la familia, ¿no?, que sea un evento familiar. Exactamente, nosotros apuntamos a eso, que sea una fiesta familiar, principalmente por el marco, porque son, bueno, son 150 años, que no es un detalle menor, que lo podemos festejar, porque cuando arrancamos con esto el año pasado, también la incertidumbre grande era, con el efecto de pandemia, si podíamos realizarlo o no. Bueno, bueno, nos jugamos en un momento, a fines del año pasado, a hacer ya algunas reservas, a hablar con los distintos integrantes de las comisiones, formamos una comisión de sesquicentenario, de la cual la integran dos integrantes por cada una institución o fuerza viva de la localidad, somos 25 personas, así que realmente lo llevamos muy bien, hay muy buena predisposición, y lógicamente que va a estar armado o diagramado para que lo disfrute el vecino del pueblo, pero también de otras localidades, sabemos porque ya tenemos hasta gente que nos ha confirmado provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que son ex residentes en la localidad, que eres su abuizabuelo, su tatarabuelo, bueno, se van enterados por las medidas. Exactamente, creo que a todos les pasa lo mismo, y con la colaboración grandísima de Silvana, que se tomó este trabajo realmente impresionante, digo, y lo destaco, porque poder armar el libro de los 150 años, el pueblo no tenía un libro completo, desde su nacimiento hasta la fecha, y teníamos si bien una pequeña reseña histórica que hicieron dos personas de la localidad, pero sí algo estructuralmente armado, hablando de nuestros orígenes, de nuestros principios como comunidad, y bueno, Silvana se tomó ese trabajo, cosa que yo destaco muchísimo, porque bueno, no es un trabajo simple, no es que se arma de hoy para mañana, y bueno, sí tenemos toda la energía puesta para el día 4 de octubre poder presentárselo a la comunidad. Silvana, imagino que este trabajo fue arduo, ¿no?, porque al no contar la localidad ya con una recopilación de su historia completa, bueno, el hecho de buscar el material ha llevado su tiempo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Juan Pablo, también. La verdad que fue un trabajo bastante arduo, porque se busca material siempre, y bueno, en los archivos históricos, en los museos, y es también un trabajo que lleva muchísimas horas y muchos años. La verdad que la búsqueda de información en realidad nació ya hace mucho, y bueno, después cuando... yo en realidad escribo junto con un historiador italiano, que es Giancarlo Liber, con él hacemos cosas de historia sobre los piamonteses. Entonces, Giancarlo es historiador, yo lo hago de corazón nomás, destaco porque él tiene una, no sé, una memoria increíble, sabe tanto de nuestra historia, y bueno, desde acá se unen las historias de los piamonteses con cosas de allá. Cuando vino a visitar en el 2016 y en el 2019, vino a visitar también acá distintas localidades, hemos pasado por Gessler, y bueno, y buscando información de los piamonteses, salió con que falta acá algún libro que diga toda la historia de Gessler, algo, está muy bien armado el apunte que tienen hecho las dos docentes que hicieron de Gessler, pero algo más profundo y bueno. Y ahí nació de poder hacer el libro no solo de los piamonteses, sino la historia completa de Gessler. Después estaba tan relacionado con Oroño, porque al principio tenían las mismas autoridades, era el mismo distrito, así que dentro del libro va a estar también la historia de Oroño, que Oroño cumpliría los 150 años el año que viene, porque Gessler es de 1872 y Oroño nace en 1873. Y bueno, y a raíz de eso nace, digamos, buscar información de todo, porque se iba relacionando mucho con Oroño, así que hay búsqueda en los archivos históricos, porque uno tiene que ir a la fuente para que sea fideligno, porque hay que, después hay que citar la fuente, porque es un libro de historia, no una novela, o como otro género que uno puede poner cosas que piensa. En cambio, un libro de historia tiene que estar únicamente hecho con las cosas que realmente pasaron. Así que hay lectura de muchísimo el libro, hay lectura de muchos archivos, fotos, diarios. ¿Las fuentes más consultadas? ¿O dónde es conseguido el mayor caudal de información? ¿Alguna biblioteca? No, en realidad hay de todo. Hay mucho del archivo histórico de la provincia de Santa Fe, donde se guardan muchas cosas, incluso cartas de los inmigrantes, cosas que parecen increíbles. Hay también mucho material que estuve hablando con William Alcaraz, que es un historiador de Galvez, ya hace muchos años también, comprando libros ahí, libros de historia, de cosas, digamos, que está todo relacionado. Hay material también en los detalles que hacían los inspectores de Colonia cuando venían, en los libros de Ezequiel Galo, muchísimo material, por ejemplo, también hay en el museo de acá, en los diarios. Los diarios lo que tienen es que no tienen un índice como los libros de historia, por ejemplo. Entonces hay que ponerse y leer, 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 página por página. Hay en el museo de acá, hay mucho material también que está muy relacionado en el museo de Humboldt, porque la gente de acá de San Carlos, junto con Hessler, con Matilde, participaron de lo que fue la revuelta de Humboldt. En 1871, el gobernador de Santa Fe le pone un impuesto al trigo y como los exportadores no lo quisieron pagar, se lo traslada a los colonos. Entonces los colonos se manifestaron, principalmente los suizos, que eran los que tenían, los que iban al tiro, los tiradores. Entonces hay toda una historia que se relaciona, porque en base a una investigación que había hecho en Humboldt, salta, digamos, a la luz un montón de cosas, como por ejemplo, que 150 colonos de acá de San Carlos participan de esa revuelta. Hessler también, y esconden las armas, porque el gobierno se las quería sacar en el chalet de Filter, que era un chalet que estaba hecho en Hessler, un chalet alemán, porque era gente suiza-alemán que vino ahí y que había puesto un negocio de ramos generales. Lo mismo pasó acá en San Carlos con lo de la revuelta, en un volco en San Jerónimo. Bueno, unas historias increíbles. Y a raíz de eso, digamos, va apareciendo de todo, se suma de todo. En Oroño también hay una parte que está muy buena, que era al principio que venían los inspectores de colonias, contaban la cantidad de gente, todo, y bueno, a raíz de la cantidad de chicos, habilitaban las escuelas. Pero no siempre se podían habilitar porque no había el edificio, no había docentes, los maestros eran maestros, la mayoría de afuera, además los chicos hablaban el idioma de los padres, la mayoría acá fueron piamonteses. Claro. Así que, bueno, toda esa historia que son increíbles. Bueno, después el trabajo de Ardo, entonces, es ver qué ponemos y qué dejamos hacer. Claro, sí, sí, sí. Porque uno como... Trabajo de siluano. Imagino que, porque hablas con pasión del trabajo que has realizado, como que se enamora de todo lo que encuentra, pero bueno, hay que hacer un proceso de edición y selección, que calculo, ha sido Ardo también. Sí, 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 sí. Le va muchas horas, muchas horas de lectura, después de selección de cosas, y bueno, ahora estamos en el tramo final. Así que, si Dios quiere, lo vamos a tener para el 4. Exactamente, para el 4, y si también los planetas se alinean, estamos muy cerca también del hermanamiento con Castañole, que es el lugar de nacimiento de Francisco Cerato, porque también la historia, como dijo Silvana, es tan rica en algunas cuestiones, que muchos creen que Rodolfo Hessler es el que fundó el pueblo, y en realidad no. Rodolfo Hessler fue... Trabajaba en la compañía Becker Sock, y le compra las tierras al Estado, y después hace un negocio inmobiliario que las revende, y deciden las primeras familias, que en esa está Francisco Cerato, con la persona que nosotros buscamos sus orígenes para arrancar este hermanamiento, y esas primeras familias son las que deciden ponerle el nombre de Hessler, él nunca vivió en la localidad. Entonces, claro, hay una cierta confusión, porque en algunos lugares, en Wikipedia, por ejemplo, se lo fundó Rodolfo Hessler, y en realidad el pueblo se funda 10 años antes de su fundación original, porque ya había familias centrales en la localidad. Qué importante contar con estos registros, y que las generaciones venideras puedan tener dónde leer, dónde conocer de esta historia, porque el boca a boca tal vez se va perdiendo. A nosotros nos pareció, bueno, cuando Silvana tomó la aposta de esto acá, que sabemos que es un trabajo re difícil, bueno, queríamos cerrar con este broche de oro, de dejar por lo menos asentado, que para los 150 años va a estar su libro de fundación, de ese exicentenario y demás, y que a las generaciones venideras le va a servir de mucha utilidad, que ya lo venimos haciendo desde el principio de año con la Escuela 304, con material que me fue facilitando Silvana, bueno, he ido yo de manera personal a llevarle a los chicos y a trasladarle por ahí inquietudes, que ellos están haciendo también trabajo respecto a esto, tareas investigativas, y bueno, y por lo menos que realmente se sepa la historia, cómo es y cómo está plasmada también en muchos archivos y muchos papeles, porque el boca a boca, como le decís vos, por ahí se va a permear. Sí. Gracias. Gracias.